Dante, ¿cómo estás? Hola, querido Métor. Muy bien, muy bien. Permito saludarlo, Dante. Bueno, querido. Gracias, gracias, amigo. Por lo que pasó con tu papá. Gracias, gracias. Te enviamos salud y las condolencias en su momento desde acá, así que bueno. Te agradezco. Acá estamos de nuevo ya recuperándonos y ya después del proceso, digamos, uno tiene que retomar, así que otra vez estamos acá encarando con firmeza el día a día. Bueno, lo extrañamos, lo extrañamos, Dante. Me alegro. Darío me dijo otra cosa, ¿eh? No, no. Me dijo que me estuvieron cuereando todo el tiempo, así que... No, no, no. Lo extrañamos, en serio. Así que bueno, un gusto, en serio, Dante, un gusto tenerte de vuelta aquí. Bueno, muchas gracias, querido Néstor. Bueno, mirá, hoy tenemos martes, normalmente los martes hacemos alguna receta vegetariana y hoy que refrescó un poquitito, después de la piña del calor de ayer, que llegamos casi hasta 43 grados en algunos lugares, ¿eh? Usted abría la puerta acá y no sabía si estaba abriendo la puerta del horno o qué, porque era una locura. Vos sabés que yo pasé por la casa de la vaca y me atendieron musculosa. ¿La vaca? Sí, sí, sí. Sí, 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 estaba ahí con una musculosa. Y pasa que ahora quiere exhibir el físico. Exactamente. Entonces, tal cual. Para que el gimnasio se justifique. Que se note. Ah, no se note. Bueno, como te decía, hoy martes vegetariano volvió el fresquito un poquitito por lo menos, así que vamos a hacer un pastel. Y acá traigo una gran discusión. Sí. Fíjate vos el tema este. Pastel de papas y lentejas. Ajá. ¿Sí? Que siempre dicen, ¿cómo se dice pastel de papa o pastel de carne? ¿Sí? Entonces ahí está la discusión. Sí. El pastel tiene tapa de papa. Sí. Pero ¿y cuál es el relleno? Claro. Entonces le puede decir pastel de papa, pero das a entender que está relleno de carne. Claro. ¿Sí? O le puede decir pastel de carne y das a entender que está cubierto con papa. Ah. Entonces, no hay un término correcto para nombrar pastel de papa o pastel de carne. Y esta es una de las pruebas. Porque hoy vamos a hacer un pastel con tapa de papas, pero relleno de lentejas. Claro. ¿Sí? Ahí hay como dos bibliotecas ahí. Ahí. Por eso te digo. Es toda una dicotomía, una gran discusión. Sí, sí, sí. Guarda que se puede sacrificar la paz mundial. No, no, no. Teniendo en cuenta que no llegamos. Ha habido cocineros que llegaron a las trompadas por este tema. Sí, sí, por eso. Sí. Entonces, por eso es toda una discusión. Pero en este caso te podés dar cuenta que el pastel de papa es porque tiene tapa de papa, pero el relleno normalmente es de carne. Y hoy lo vamos a hacer. Una comida que gusta mucho en el Vaticano esa. A ver. Es cierto, va a tener razón. Esto es para arrancar. Sí. Esto es lo que usted también debe haber extrañado, ¿no? ¿A qué hora quiere que lo venga a ver? Cuando usted quiera, pase cuando quiera. Yo ahora voy a arrancar cocinando las papas y las lentejas y cuando todo venga, seguimos con el relleno. Está bien, bueno, muchas gracias. Muy bien. ¿Está llevando bien? ¿Vos decís que no? La tiene peinada. ¿La tiene peinada? La tiene clarísimo. La tiene atada. Bueno. ¿Cómo anda, Dante? Hola, niño. ¿Cómo le va? Muy bien. Bueno, estoy con todos los procesos de cocción acá. Sí, está en marcha. Tiene algunos tiempos un poquito más largos, como por ejemplo la papa, que se tiene que cocinar. ¿Vamos a comer la papa? La hornalla está apagada, pero el calor remanente hace que siga hirviendo el agua. La cocina con piel. La cocina con piel. Después la vamos a pelar porque a Daniel Cuello no le gusta la papa con piel. Hay una diferencia. ¿A usted qué sabe? ¿Qué diferencia hay entre pelar la papa antes y cocinarla con piel? Cuando vos la cocinás con piel, la papa mantiene mejor sus cualidades organolépticas. Ahí está. Es decir, sabor, aroma, también sus nutrientes. Entonces es mejor cocinarlas con papa, absorbe menos líquido y después vamos a tener una papa de mejor calidad. Ahí está. Y por otro lado tenemos las lentejas ahí que ya están casi listas. Le faltan un par de minutitos, pero mientras se van cocinando los vegetales que tengo por acá ya cortaditos. Y como hoy me quiero congraciar con todos, porque recién vuelvo. Bien, bien. No le voy a poner cebolla, que a Nico no le gusta. Bien. Y le voy a poner muy poquitito ajo, Pepe. Muy poquito, ¿no es cierto? Qué lindo. Apenas un toquecito de ajo como para darle algo de sabor. Claro. Movemos un poquito la sartén para que el ajo vaya ahí empezando a desprender todos sus aromas, todos sus sabores. Que a su vez se dore un poquito, que también le hace bien al ajo, ¿eh? Y vamos a acompañar ese ajo con zanahorias y pimiento. Qué colorido. ¿Viste, vaca? Recién picadito. Ponemos ahí que vaya cocinándose todo y vamos a dejar un momento ahí que esto se vaya ahí integrando. Una vez que esto esté bien cocinado, le voy a incorporar las lentejas y vamos a terminar de condimentar nuestro relleno. Y me está faltando un ingrediente más que son los hongos de pino. Los cortamos y los vamos a incorporar también a nuestro relleno. Bueno, en este caso lo dejé hidratándose con un poquito de vino blanco, perdón. Sí. Lo pueden hidratar con agua también si desean. Y en algunos casos se los hidrata también con té. Pero en ese caso el líquido en el que se hidrata hay que desecharlo. Claro, pues. Si lo hidratan con vino o con agua, se puede utilizar el líquido de hidratación que después aporta mucho sabor al relleno. Entonces lo ideal es hacer eso. No tiene casi ningún sentido desechar el líquido porque estamos desperdiciando mucho sabor. Bueno, no te quiero seguir aburriendo, Néstor. No, no, muy interesante. Te estoy viendo atentamente, Dante. No, pero te estoy viendo con cara de aburrido. No, Dante, no, no, no. A veces la cara engaña, Dante. Ponemos entonces nuestros honguitos. Una vez que esté todo cocinado vamos a incorporar las lentejas, vamos a terminar nuestro relleno. Y ya simplemente vamos a ir preparando nuestro pastel vegetariano de papas y lentejas. Usted, voy a ser reiterativo, pero me da placer escucharlo, Dante. Sí. Es que yo doy placer, Néstor. Está bien. ¿Será cierto que la zanahoria sigue siendo buena para la vista o no? ¿Cuál? La zanahoria. Ah, bueno, no sé, ya. Habría que preguntarle al doctor Zabak si llega a pasar por acá. Claro, ya estamos. Por lo menos nunca lo he visto en Coneco con Antioquia. Es cierto, vaca. Tomé la papa. La verdad. La verdad. Uy, qué bueno. Qué bueno, pues ya es hora de que le vaya dando forma a esta receta, Néstor. Mira, pusimos una base de puré, después le puse el relleno con lentejas que preparamos. Queso cremoso, huevos, que en este caso son huevos duros, que le estoy haciendo así una cavidad a donde colocarlos para que quepan bien ahí, después no queden por sobre el relleno. Los partimos a la mitad y los colocamos acá adentro de nuestro relleno. Y ahora sencillamente vamos a cubrir toda esta, digamos, esta preparación con el puré de papas. Vamos a comer la papa. Lo podemos dibujar si queremos con un tenedor, que es la clásica técnica que se suele usar para el puré de papas. Y lo llevamos al horno y disfrutamos de esta exquisita receta vegetariana del día de la fecha, Néstor. Así que bueno, ya me faltaba solamente esto. Ya con esto yo ya puedo darle el toque final a mi receta, llevarlo al horno y poderlo disfrutar. Al final queda como pastel de papas. Sí, exacto, queda igual, digamos, el tema es que el relleno... No, me refiero por la dicotomía que planteó al comienzo con el tema del nombre. Ah, perfecto. Claro, en este caso lo que cubre es de papa, ¿no es cierto? Pero el relleno no es de papa. Entonces, a eso iba. Si uno hace un pastel de papa, pero relleno de carne, ¿cuál es el nombre? La verdad, Dante, ya estoy más perdido que el presidente Biden con el primer ministro indio. Hay un montón de cosas con ese tema. Llámenlo pastel de papa, pastel de carne, como ustedes quieran, mientras sepan de qué se trata. Por supuesto. ¿Cuánto tiempo al horno, Dante? Y más o menos unos 20 minutos hasta que esté doradito y ya tenemos nuestra receta terminada, Néstor. Bien, fantástico. Bueno, lo dejo entonces tranquilo, para que lo siga decorando. Usted no molesta, Néstor, así que cuando quiera venga que la vamos a pasar bien. Sí, claro que sí, esa es la idea. Bueno, muchas gracias. Pastel de papa. Pastel de lentejas. Criminal. Papas y lentejas. Contame vos qué te parecen estos. Mirá, mirá. Este pastel, a mí me parece que quedó buenísimo. Sí, señor. Pastel de papa, martes vegetariano. Ojalá que este plato les guste, lo puedan disfrutar y que se acuerden bien de mí. Por supuesto, Dante. Que es lo que a mí me importa. Usted no me cree, yo le dije, lo extrañamos. Usted no me cree. Muy bien. Vamos con los ingredientes, Dante, por favor. Cómo no, cómo no. Les cuento entonces que hemos utilizado un kilo de papa, un diente de ajo, dos zanahorias, un morrón, 25 gramos de hongos secos de pino, 250 gramos de lentejas, 4 huevos y después usamos también 300 gramos de queso cremoso y condimento a gusto, sal, pimienta, comino, pimentón, lo que quieran agregarle, le va bien a esta receta. Bien, fantástico, Dante. Bueno, muchas gracias. Un gusto tenerlo nuevamente acá. Gracias, estimado Néstor. Mañana nos reencontramos, si Dios quiere. Claro que sí, por supuesto. Bueno, hemos llegado al final.